Seguimos con esto de los sismos, este acaba de temblar en Perú, en Lima, en Pisco, increíble, se pueden suscribir al canal porque estamos pendientes de toda la noticia de los sismos ahorita en todos los países que se han dado en México, en Guatemala y ahorita en Perú y fue de 4.9 de magnitud. El temblor que también se sintió en Lima ocurrió a las 7 y 13 de la noche, hoy viernes 12 de octubre, además tuvo una magnitud muy fuerte, dicen que se sintió hasta el cierre de esta hora, la autoridad no reportan daños materiales o personales. En el 2017 Pisco y Chincha soportaron un terremoto de una magnitud de 7.9, el cual dejó 597 muertos y más de 1200 heridos. Esta es toda la información que tenemos por el momento, se pueden suscribir porque vamos a mantener al tanto todo lo que pasa en el mundo de los sismos. Muchas gracias.